¡Permitidme que llame de nuevo al físico! ¿Os dará algún remedio para la calentura? El físico tiene muchos heridos que atender. No vamos a molestarle por esto. Alteza, he dado con la solución. Torres de asalto. Las utilizaremos para colocar aquí las lombardas. Así conseguiremos el ángulo de tiro necesario para dar en el blanco. Podría funcionar. Lo difícil es construirlas. Necesitaremos madera, sogas, poleas. Y en el campamento no hay. Las perdimos todas en la moscada. Cárdenas, partido hacia la corte enseguida. La reina os proveerá de todo lo que os pide el artillero. Es vital que construyamos estas torres. Sentaos, parecéis agotado. Os lo agradezco, Alteza, pero partiré de vuelta en cuanto el cargamento esté listo. He sabido de un brote de cólera en el campamento. ¿Mi esposo está bien? ¿Acaso ha enfermado? Decidme la verdad. Sufre un enfriamiento. Tiene calentura, pero no es nada grave. Avisad a Abadoz. Decidle que se prepare para viajar. Disponemos de muy poco tiempo. Saldremos hacia Málaga mañana al amanecer. Alteza, ¿vos no podéis venir? Mi esposo me necesita. Disculpadme, Saldía, Alteza, pero no podéis. El campamento no es lugar para una reina. Os recuerdo que no es la primera vez que asisto a un asedio. El rey no lo va a probar. No perdamos más tiempo. Todavía quedan muchas tareas por hacer. ¿Qué hacéis aquí? Tomaos esto. Os ayudará a bajar la fiebre. Este sitio es peligroso. Estáis enfermo. No podía quedarme en palacio. Es una imprudencia. No es seguro permanecer los dos en el mismo lugar. He traído a alguien que os curará. Regresad a palacio por el amor de Dios. No insistáis. Pienso quedarme con vos hasta que os hayáis restablecido. Ayer la reina de los infieles se presentó por sorpresa en el campamento. ¡Maldita ramera! Muchos malagueños subieron a las murallas con afán de verla. Corre el rumor de que su aparición siempre precede a la victoria de los suyos. ¡Repetidlo! ¡Repetidlo y os arrancaré la lengua con mis propias manos! Seguidme. ¿Se os ve mejorado? Razón de más para que regreséis a palacio. Todavía no puedo dejaros. ¡Alteza! ¡Alteza! Las torres están casi a punto. La artillería estará dispuesta antes de lo previsto. ¿Cuándo podréis disparar? Mejor nada más tardar. Bastará ajustar el tiro. Que sea cuanto antes. ¡Alteza! Prometedme que cuando empiece la ofensiva os iréis. No voy a arriesgarme a que sufráis ningún daño. Está bien. Cuando comience la ofensiva. ¡Gracias!